Saludos mi gente de YouTube, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que ustedes estén viendo este video, mis saludos para cada uno de ustedes. Yo espero que todos estén bien al momento de ver este video. Soy Yantia Almanza, desde la ciudad de Nueva York, para los que no me conocen. Y quiero compartir con ustedes algunos temas para mi canal de YouTube. Para aprovechar y felicitar a cinco países centroamericanos que el 15 de septiembre están celebrando su fiesta nacional, su independencia. El día que estoy grabando este video es precisamente el 15 de septiembre del año 2024. Están de fiesta nacional Honduras, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Sí, son esos cinco países que celebran su independencia el 15 de septiembre de cada año. Y entonces México la celebra el 16, un día después, 16 de septiembre, y Chile, 18 de septiembre. O sea que mis felicitaciones para cada uno de esos países y para todos esos hermanos que están aquí, recibiendo en cualquier parte de los Estados Unidos, pero específicamente en la ciudad de Nueva York, que sé que hoy ha habido muchas celebraciones, muchas actividades con motivo de esas celebraciones. Y eso es importante porque es una manera de que cada país resalte su cultura, sus tradiciones, sus costumbres y también que la dé a conocer hacia otras nacionalidades. En el caso, por ejemplo, de Nueva York, que es multicultural, sabemos de todas las personas que viven desde diferentes partes del mundo aquí en esta ciudad. Entonces es interesante que ellos desarrollen sus eventos, sus actividades y de esta forma otras nacionalidades puedan conocer cuál es la idiosincrasia, cuáles son las características, las costumbres de esos países que hoy están celebrando su fiesta de independencia. Repito, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Honduras, me falta uno, y El Salvador. El Salvador tiene una peculiaridad y es que en los últimos años este país ha experimentado unos cambios significativos, muy importantes, y su imagen hacia el mundo es otra en este momento. Sobre todo en los últimos, vamos a decir, dos años, el trabajo que ha venido haciendo Bukele conjuntamente con sus funcionarios pues ha sido lo visto con mucho beneplácito, inclusive por la gran mayoría de los salvadoreños que están apoyando a Bukele. De hecho, este mismo año se fueron a elecciones y también obtuvo un triunfo arrollador. Y es que uno solo puede ver lo que te presentan a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, de algunos salvadoreños, que al caso yo he tenido de conocer aquí en Nueva York, y que me han manifestado cómo era El Salvador antes y ahora, después que tienen al presidente Bukele, que ellos mismos le daban miedo visitar a sus países, a ese país. Sin embargo, después de esos cambios, ya han comenzado a visitar a sus países, a sus familias, por la razón de que hay un cambio, hay unos niveles de seguridad que no se habían visto nunca. Señores, El Salvador era el país, creo, de toda Centroamérica y Suramérica más peligroso. Nadie los visitaba, precisamente por eso. Sin embargo, en los últimos años se ha desatado una ola, incluso de muchos youtubers, visitar El Salvador para ver esos cambios que se han experimentado. Y el principal es en materia de seguridad, porque allí las muertes diarias eran exorbitantes y los atracos, las violaciones, o sea, las bandas tenían controlado prácticamente el país. Y ya conocemos lo que ha hecho Bukele, unas cárceles especiales para todo este tipo de bandas, de gangas que existían y que existen todavía, pero con el tiempo se han ido resolviendo parte de esta situación. Voy un poquito a las cámaras así, para que no quiero que nadie esté detrás. Entonces, eso es bueno, que se destaquen las cosas positivas de nuestros países. Y, por supuesto, que celebrar la independencia, pues, es el momento ideal. El caso de México, estuve leyendo, Ellos, este 15 de septiembre, precisamente, tienen una actividad en Times Square. Times Square es el corazón de la ciudad de Nueva York, sobre todo a nivel turístico. Y van a desarrollar una actividad desde las 7 de la noche hasta las 9. Ahí van a presentar su folclor, sus costumbres, sus tradiciones, su música. Es decir, que los mexicanos, pues, van a tener ese momento especial de ellos participar de ese evento y, además, darlo a conocer a otras culturas también, no solo latinoamericanas, sino de toda la cultura europea que conviven aquí en esta ciudad. Y eso es bueno, que también se desarrollen este tipo de eventos para que puedan dar a conocer cómo también viven, en el caso de los mexicanos, de este lado, un país que hace frontera con Estados Unidos, y también los miles de mexicanos que viven en diferentes partes de los Estados Unidos, pues, celebran con orgullo esa fecha tan especial. Así es que reitero mis felicitaciones, Guatemala, Honduras, conozco gente de Honduras, de El Salvador, conozco de, déjame ver si de Guatemala conozco, no sé si conozco de Guatemala, Nicaragua y Costa Rica, México y Chile, que 16 y 18 de este mes de septiembre, pues, estarán celebrando su fiesta nacional. Yo estoy aquí en un parque, como se puede notar, aprovechando, conociendo el barrio, donde hace dos semanas que ya me mudé, entonces, poco a poco hay que ir conociéndome, conociendo el barrio, así que yo le digo, este parque que es Crotona Park, que es inmenso, tiene cancha de fútbol, cancha de tenis, de basquetbol, de béisbol, tiene un centro natural, tiene un anfiteatro. Wow, este parque es inmenso. Ya más adelante, entonces, voy a hablar un poco sobre la historia de este parque y por qué se llama Crotona, quién donó todos estos terrenos, en fin, esperen ese video, que lo tengo ya, estoy organizándolo para hacerlo sobre este parque, Crotona Park, que está en el sur del Bronx. Señores, la campaña de los Estados Unidos, bueno, ha comenzado ya a dar sus frutos, ya sabemos que el primer debate se desarrolló el pasado martes, entre el candidato republicano y también el demócrata, que en esta ocasión es una mujer, estamos hablando de Kamala Harris, y el presidente o el expresidente Donald Trump tuvieron su primer debate y esto, por supuesto, que generó todo tipo de comentarios, de opiniones, a través de los medios de comunicación, las redes sociales y los medios tradicionales, que comenzaron pues a analizar y a cuestionar qué tan favorable o no había sido el debate entre Donald Trump y Kamala Harris y esto, pues, ha dado ya como el punto de partida de activar así la campaña rumbo a las elecciones generales el próximo 8 de noviembre de este año 2024, que se van a realizar las elecciones. Vamos a ver qué pasa de Kamala Harris llegar a obtener la presidencia sería algo sin precedentes en los Estados Unidos, sería la primera mujer que llegara a obtener la presidencia de este país. Es muy prematuro todavía, vamos a esperar que sigan, conforme vayan pasando los días, habrá más debates, me imagino, porque todo esto se estila en la política estadounidense, y mientras tanto, pues, los neoyorquinos estuvieron comentando mucho sobre ese debate en los supermercados, en las tiendas, en los autobuses, en el tren, la gente comentaba, algunos decían que había ganado Trump, otros que Kamala, o sea, va a depender siempre de la simpatía para que tenga esa persona para emitir su opinión, ya sea a favor o en contra de un candidato. Lo que sí es que se espera una campaña bien activa, esperamos que sea todo dentro del marco del respeto, de presentar los proyectos y los programas, que serían cosas no elementales, porque todos sabemos que la campaña en Estados Unidos es muy diferente a los países nuestros de América Latina, que, pues bueno, el votante siempre está a la espera de qué va a presentar, cuál sería la propuesta de gobierno, el programa que ejecutaría un candidato u otro, pero nuestros países están llenos de necesidades, entonces uno siempre alberga la esperanza de que ese candidato de llegar a asumir la presidencia, pues que crea cambios elementales en la educación, en la salud, en la vivienda, en la seguridad, a nivel de controlar la violencia, la delincuencia, en fin, pero eso no pasa aquí en Estados Unidos, o sea, aquí prácticamente los estadounidenses tienen todas sus necesidades básicas cubiertas, entonces no es un gran proyecto o un gran programa que tengan que presentar, sino más bien se basan mucho la retórica, el tema migratorio, que la situación con China, que los problemas bélicos, en fin, por ahí siempre andan las campañas entre los candidatos aquí en los Estados Unidos. Señores, pues vamos a esperar a ver qué pasa de aquí al 8 de noviembre, ya vamos a estar con más frecuencia subiendo videos de Conociendo el Barrio, pero también vamos a tratar de semanal darle un resumen de cómo va la campaña electoral, cómo van sus candidatos, las actividades que ellos desarrollan previo a realizarse las elecciones y también de algunas noticias impactantes aquí en la ciudad de Nueva York. Mucha brisa, uno se despeina, por eso siempre me pongo esto, porque la brisa de estos cambios de temperatura se está anotando aquí, y que el verano casi casi le decimos bye bye. Mi gente de YouTube, muchísimas gracias por acompañarme, recuerden que para poder seguir subiendo contenido necesitamos ese like, ese comentario, necesitamos esa activación a las notificaciones y que me recomienden con sus amistades para que podamos seguir creciendo y extendiendo nuestro contenido hacia otras personas. Muchas gracias por acompañarme, recuerden, soy Antia Mansar desde la ciudad de Nueva York, aquí pues compartiendo con ustedes informaciones importantes. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.